Gracias por ver el video. La reforma laboral, que primero se había firmado y lo que se firmó no se pudo cumplir, que era derrogar la ley, en la cual hay un documento firmado por todos los partidos, con lo cual eso era papel mojado, ni firmando no se cumple, pero bueno, ahora se ha reformado y la reforma es dos cositas, que es un éxito, gracias al Partido Popular, en este caso un diputado del Partido Popular. Sí, yo antes que nada le voy a mandar un recadito a Paco para que después tenga argumentos. Bueno, literalmente fue gracias al Partido Popular. A un diputado del Partido Popular, ¿no? Yo antes que nada le voy a mandar un recadito a Paco para que después tenga argumentos. Fíjate Paco, tú, tu neutralidad a la hora de hablar la reforma. Hablas de la reforma de Rajoy, ¿por qué no hablas de Zapatero, que era socialista? Nunca las has nombrado. Toda la reforma de Rajoy, la primera que más te fastidió por la verdad. Yo dije dos mil horas. ¿Pero por qué no lo dices? ¿Por qué no lo dices? No, desde el 2012 no lo dices. Tú oíste el 2012 porque... Hay que decir, vamos a ver, a las personas que nos están viendo, yo creo que se le falta respeto con esas cosas. Eso sí es de incoherencia. Eso sí es de incoherencia, Paco. Las cosas hay que decirlas, decirlas claro. Yo digo, claro, y si el Partido Popular hizo algo malo, lo digo. Y no tengo ningún problema. Lo hizo Zapatero en el 2012, el Partido Popular arremató. Bueno, vamos a ver, al señor Zapatero, al señor Zapatero le obligó a Europa a hacer una reforma, para darle un dinero. Hizo la reforma y Europa le dijo que no, que no. Y cuando llegó Rajoy, le dijo, o haces esta reforma o no te damos dinero, o vas al rescate. Hizo esa reforma. Y yo no sé por qué tanto, claro, la hizo porque le dio la gana, porque Europa le mandó. Que lo mismo hace ahora el señor Sánchez, porque Europa le dijo, para darte el dinero le tiene que hacer una, hizo una milerreforma. O sea, que ahora, ahora, le han dado carta de naturaleza, carta de creibilidad a la reforma de Rajoy, el Parlamento Nacional. Ahora es cuando le han dado carta de naturaleza a la reforma de Rajoy, porque la milerreforma que hicieron, no es nada con la reforma, con toda la reforma laboral. Le han dado creibilidad y naturaleza a la reforma de Rajoy. Yo, en primer lugar, quiero decir que la voluntad de la mayoría de los, de las personas que forman el plenario del Congreso Nacional, la intención era votar que no. Y era que no, y era que no. Y un señor, por su golpeza o por lo que sea, se equivocó y no le dieron la posibilidad de rectificar, que tenía la obligación la presidenta. Y vamos a ver lo que dice yo, estoy seguro que el Constitucional eso lo va a dejar porque sería un lío. Esto no se ve en un país avanzado. Y no me van a decir que la presidenta, la señora Batec, no mintió en el Parlamento. Y eso es lo que no, eso es lo menos que pueda hacer y la presidenta del Parlamento Nacional haya mentido en la Cámara. Cuando dijo, cuando le preguntaron que el por qué no se le permitía votar presencialmente al señor que se equivocó. Y ella dijo, no, la mesa ya ha informado que el voto es válido. Cuando la mesa no se había reunido, y nada, ella lo dijo porque sabía, ellos desde un principio, que el voto se había equivocado del hombre. pues no le permitió de votar presencialmente. ¿Qué es la obligación? ¿Qué es el reglamento que está del 2012 en el Congreso de los Diputados? Y él dice, no, es que no se ha avisado cuando la pandemia hubo un acuerdo, que eso no está por encima del reglamento. Hubo un acuerdo porque había casi 300 diputados y diputadas que no iban presencialmente y lo hacían a través telemáticamente. Y entonces hubo un acuerdo para no tener que llamar a cada persona cuando vote. Pero fuera de ahí, cuando vota un diputado, una diputada, se llama a ver si el voto efectivamente es el que ha pasado. Y esto no se hizo porque le interesaba al Partido Socialista. Porque le interesaba. Y la señora presidenta mintió en la mesa del Parlamento, como presidente del Parlamento Nacional. Y eso tendría que hacérselo mirar. Y eso sí es un tongo. Eso sí es un tongo del Partido Socialista. Por lo tanto, y que el hombre se equivocó, pues mira, allá con él. Dos pesos. Por eso, que parece que no se las arregla mucho en ese caso. Pues bueno, por lo tanto... No es más que no es ministro. El error le sirvió a eso. Pues, por lo tanto digo y repito, ¿eh? Se le dio carácter de naturaleza a la reforma laboral del señor Rajoy en el Parlamento el jueves pasado. Carta de naturaleza. O sea, que votó toda la izquierda, el Partido Socialista de izquierda, que es ahora, no somos socialdemócratas, ni mucho menos. Y luego la gente de Podemos, que sabemos dónde están, todas esas personas votaron a favor de la reforma del señor Rajoy. Y Ciudadanos. Y Ciudadanos, efectivamente, ¿eh? Y el voto de... ¿Cómo se llama ese? Se me olvidó el nombre, de que dice que se equivocó. El hueso... Casero, casero. Casero, casero, casero. No, te lo tiene grabado a fuego. Yo ni me acordé del pobre tampoco. Claro, porque el hombre se... Yo ni me acordé del pobre tampoco. Se levantó, dice que estaba enfermo, que tenía fiebre y salió corriendo y fue allí y no lo dejaron. Pues yo creo que lo sufrían mucho. No lo dejaron votar. Eso sí que es un tongo. Por lo tanto, reitero y repito, se le dio a la izquierda y Ciudadanos, como dice, cartas de naturaleza a la reforma Rajoy. Así que no la estés ahora criticando porque le dieron cartas de naturaleza a las izquierdas del Parlamento Nacional. Señor Becay. Así de claro. Yo no sé si fue por despiste o no, pero yo creo que al final la decisión tomada fue la que terminó dando el sí a esta reforma laboral. Está claro que no hace falta esconder que fue un poquito gracioso la situación donde parece que estábamos más en el camarote de los hermanos Mar que un poquito en donde se estaba. Es verdad que ha sido tema de debate durante muchísimo tiempo esta situación donde estoy también en la línea de Pepe donde se veía más el no que el sí. Pero empezaron a cambiar posturas en algunos lares y sobre todo acuerdos por parte del Partido Socialista en llevar socios. Y al final la decisión tomada fue en este caso la final que es el sí a cambiar esta reforma laboral. Ajeno a que la presidenta haya o no haya permitido que se hayan hecho estos cambios, este voto que quedó ahí duditativo si el sí, si el no y al final quedó en el sí. Yo creo que es darle mucha vuelta a esta situación y bueno, yo me quedo con lo bueno, ¿no? Y lo bueno para mí, aunque parezca mentira, y reitero lo de antes, aunque haya sido yo creo que no en el momento idóneo, yo creo que el trabajador debe cobrar más de lo que realmente está cobrando. No ahora, pero sigo pensando que el trabajador debe cobrar más de lo que debe estar cobrando. No estamos nunca en contra de los trabajadores y lo digo ahora y miro para Paco porque parece que estamos muy en contra nosotros, en este caso yo, que estoy en contra, al contrario, afombra roja para todos los trabajadores. Fue lo que se ha dado por bueno con esta reforma laboral y yo en parte estoy muy contento, yo en parte estoy muy contento con lo que ha sucedido. Con los errores de algunos partidos o los aciertos de otros partidos, yo estoy muy, 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 muy contento. Pero yo creo que todavía le falta cumplimentar un poco más esta reforma laboral, mucho más creo yo que le hace falta cumplimentar. Hablar un poquito de Canarias, negociar un poquito también cómo está la situación juvenil, muchísimas cosas más. Pero hay que estar contento, yo creo que la parte asalariada, la parte que ha salido beneficiada y que esos partidos que al final han decidido dar el sí, pues yo creo que lo han hecho con coherencia, no creo que lo han hecho un poco con mala idea o intentar buscar. Yo creo que un voto de confianza para mayo de 2023, no lo creo, lo han hecho con cabeza. Y yo creo que ojalá se vuelva a retomar un poco esta idea y se haga con cabeza también por el otro lado. No, yo un par de cosillas. Primero, la presidenta del Congreso, yo no creo, no creo, no, vamos, no ha mentido absolutamente para nada, ¿no? No me hagas reír, Paco, por favor, no me hagas reír, Paco, que si tú lo vistes, Paco, no me hagas reír, hombre. Ríete porque tú tienes una doctrina que te inculca lo que dice Casado. Si Casado dice no, pues tú dices el no y Zapatero y Sánchez y la otra y el otro. Vale, pero no importa, porque se ha demostrado. Ese mismo día me llaman y me dicen cuando se vota, ¿no? El día 3, ¿no? Y me dicen, Paco, Paco, mira, se está votando y tal, pues yo pongo los medios y tal, ¿no? Y en ese mismo momento se empiezan a desmontar, a desmontar la fábula de la derecha, ¿no? De que había habido tongos, de que la presidenta había mentido, de que había impuesto el voto y tal, ¿no? Se había desmontado, muy sencillo, porque hasta Rajoy, pasando por Sánchez, se habían equivocado a la hora de votar telemáticamente en algún momento en el Congreso. O sea, es que, de verdad, yo me asombro. ¿Y les permitieron rectificar? Me asombro, me asombro. Pero no dos veces. Me asombro. Pero no había permitido dos veces. Sí, no, no. No dos veces. Es que esa es la diferencia. No dos veces, que tú se equivocó dos veces, ¿no? Dos veces, o sea, ellos una... Es que vamos a ver, la primera votación, tú votabas, sí, no o abstención. Y cuando votabas eso, decía otra... Te daba otra oportunidad para decir, ¿estás de acuerdo con lo que votabas? O cambiabas, cambiabas el voto. Sí, tú dices, no, ¿puedes cambiar? Es que este no cambió el voto. Es que votó dos veces. Es que este no cambió, que no lo llamaron. No lo tienes que llamar, es que este lo está diciendo allí. Es que a lo mejor es la del hombre. Bueno, pero es que... O sea, es... El reglamento dice que tiene que llamarla. Vamos, esto es de chiste. Vamos, de chiste y no se cree, ¿no? O sea, posiblemente hay diputados que no saben leer o no. Pues a lo mejor habrá que hacer un estudio. Posiblemente, y que a lo mejor son los más que saben votar. Esos son los más que saben votar. Y luego, cuando se habla de la voluntad del Parlamento, que la voluntad era en contra. Hombre, si me hablas de la voluntad del PNV, que lo único que quería el PNV era, mi convenio, mi convenio, mis convenios, estarán por encima del nivel nacional. O sea, lo mío es mío, y luego ya yo negociaré o haré lo que sea. Hombre, tampoco es eso. Si hay una reforma laboral para el país... ¿Por qué tiene mayoría? ¿Por la pierde? Espérate, estoy hablando de lo que tú hablas, de la voluntad del Parlamento. La voluntad era los intereses particulares del país vasco. Los intereses privados y particulares. Tanto que algunos han criticado el concierto vasco. Y ahora, cuando el PSOE dice, pues no, no te voy a dar eso, porque aquí se hace una reforma para toda España, ¿no? O no se hace reforma ninguna. Imagínese que lo hubiese hecho para allá, lo que ellos pedían, Paco. Imagínese, ¿eh? Lo que se forma en España. Pepe, o no me estás entendiendo, estás oficinando tu doctrina. ¿Con tu adoctrinamiento estabas oficinando, Pepe? No, tú sí estabas oficinando. Y entonces, y Esquerra Republicana... Yo soy el hombre limpio, pide. Y perdón. Y Esquerra Republicana, lo mismo. Lo mismo. Cataluña, yo tengo que dar un golpe de efecto aquí, tengo que imponer mi tesis independentista o no, ¿vale? Pero tengo que dar... Eso estaba claro. Y la sociedad lo vio claro. Hombre, lo menos claro era lo de UPN. Porque, vamos, si ahí no hubo compra exactamente la misma estrategia, la misma, la misma que empleó el Partido Popular para poner a Esperanza Aguirre en el poder con el tamayazo, con los dos que compraron... Paco, ¿y no compró hoy con 27 millones de euros a los dos de UPN? Yo no estoy hablando de dinero, ¿eh? Yo no estoy hablando de dinero, ¿eh? Yo no estoy hablando de dinero todavía. ¿De cantidades me estoy hablando de más conozco? Tú sí. Y le retiraban la demanda de... Tú sí que lo haces las cantidades. Yo no conozco cantidad de dinero. Yo la prensa, 27,4 millones le daban a... Entonces, entonces, porque había un acuerdo, había un acuerdo para seguir manteniendo al alcalde de UPN... Eso, también. ...de Navarra, creo. También. Que le había puesto una reprobación. Vale, había un acuerdo ya pactado, ¿no? Para no quitarlo de en medio. Y estos dos, claro, podía más... Podía más el poder de convencimiento, ¿no? De lo que tenían que votar, porque dos, no uno, sino dos. O sea, no tres, dos. Exactamente necesitaban dos de los 176 que había... Perdón, de los 175 que habían previsto, 176 que habían previsto... Que había previsto que se votara, ¿no? Solo necesitaban dos, porque con 174 no tenía y no salía la reforma laboral adelante. Por tanto, blanco y en botella, que la sociedad no es tonta, que los trabajadores se fijan, que también escuchan... Y también ve los telediarios y ve la información. Disculpe, para que damos una pregunta. Y ve la información. Te voy a hacer una pregunta, perdona. ¿Tú qué piensas? ¿Que se compraron esos dos diputados? Yo creo que sí, yo pienso que sí. ¿Y el del Partido Popular? ¿Quién lo compró? ¿Quién lo compró el del Partido Popular? Mi pensamiento es que sí. ¿También lo compró el del PSOE? Ah, el... El que se equivocó, también lo compró. Se equivocó dos veces, hombre. Se equivocó dos veces, hombre. Ya está bien, hombre. Pero, ¿en qué estado, en qué estado, fíjate, en qué estado, y nosotros los ciudadanos, yo por lo menos, fíjate, las acusaciones que estamos oyendo, ¿no? Y estamos, y eso es terrible, ¿no? Que las dos formaciones políticas mayoritarias, este acto democrático, que alguien pueda votar lo que quiera conveniente, pues lo tiran por debajo. Y cómo se compra, y cómo se vende. Y se presume de eso. Acusa al Partido Popular, que haya comprado a los dos de UPN, pero a cambio el PSOE lo compraba... Dándole y derogando lo que iban a llevar el alcalde del otro lado. Y tú más. Esto que es un trámite, un mercadeo, aquí es donde... Esta es la altura del nivel político que tenemos en este país. La verdad es que esto es para reflexión, ¿eh? Para reflexión. Sí, ahí, eso no es que yo lo esté descubriendo, sino eso está ahí, eso es noticia. Pero Paco, eso no es... Y me da vergüenza. Perdón un segundo. Sí, es mercadeo. Perdón un segundo. Perdón un segundo. Lo único que faltaba ahí era Villarejo votando. Yo calificaría lo del Parlamento desperpéntico. Yo calificaría desperpéntico. Se ha hablado del Parlamento, bueno, el nivel, y se habla de tal. ¿Esperpéntico? No, no, un desperpéntico, bueno. También, también, hombre, tener una oposición. Y ya lo hablaban hoy, ya se está volviendo la tortilla un poco, porque he escuchado varias opiniones de la derecha, no de la izquierda, de la derecha, que un presidente de un partido como Pablo Casado, del Partido Popular... ¿Es el que te molesta porque dice la verdad? ¿Es el que te molesta porque dice la verdad? Es el no por el no, el no por el no, y que se atreva a ir a Bruselas a hablar del reparto, y hablar del reparto de las ayudas. Claro, claro. Que lo denuncie aquí, que vaya a los juzgados, que vaya a donde sea. Para todo eso hay mecanismos, pero hay una cuestión. ¿Es el no por el no, los juzgados ni nada? Termino, termino con la reforma laboral. Eso es tontería, hombre. No, termino con la reforma laboral. La reforma laboral no es la que los sindicatos, que era la derogación total y absoluta del Real Decreto, perdón, del decreto de Zapatero y de Rajoy, para que esté contento, Pepe, de Zapatero y de Zapatero. No, contento no, para que diga la verdad. De Zapatero. Ah, por cierto, por cierto, un detalle y ya termino. La reforma laboral ha sido la única reforma laboral de las muchas que han habido desde el año 84, 86, de las muchas que han habido, de la reforma laboral, la única que no ha sido contestada en la calle, por los sindicatos y los trabajadores. Paco, si ya no se ha hecho una reforma, Paco. Se ha hecho una línea de reforma, Paco. No se ha hecho nada. Pero la reforma, señor Carreño. Sí, la consecuencia, para callar, para callar, tiene la palabra el señor Carreño. Por favor, perdón. Por favor. A ver, lo que yo quería decir era lo que tú anticipaste. Se está hablando, se está votando la reforma laboral de todos los trabajadores, de izquierda y de derecha, que presenciemos en el Congreso. El trapicheo de votos, oye, yo te doy mi apoyo si tú me dejas acercamiento de presos, cosas que no tienen nada que ver. Oye, o tú me das tu apoyo, o sáltate la disciplina de partido para conservarla el alcalde en Navarra. Estamos hablando de la reforma laboral de todos los trabajadores. Que aquello se convierta en un mercadillo de, venga, pues vamos a probar esto, pero a cambio me das esto. Me parece tan penoso, me parece tan penoso que el nivel de la política de este país se limite a trapichear con el voto a favor, da igual lo que esté votando, que yo creo que esto, aquí es por lo que debería salir la gente a la calle. Es decir, aquí deberían salir los sindicatos y demás para decir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo. O sea, los partidos de la derecha y los partidos de la izquierda enfrentados unos con otros independientemente del sentido que le quieras dar a la reforma y los partidos que están a favor de la reforma que te condiciones el voto dependiendo de lo que tú les des. Comprando, mercadeando. Dios bendito, por Dios bendito. Lo que pasa es que esto lo hacen ahora y también lo hicieron también con el PP. O sea, el ejemplo que le estamos dando al pueblo es tan penoso, es tan horrible, que demostramos que el nivel de la política no es solo el de un diputado que se invoca con tres botones cobrando 7.000 euros. Estamos hablando de que los 350 condicionan su voto en función de lo que obtengan a cambio su partido o su territorio o lo que sea. Y dejamos de lado una reforma que afecta a absolutamente todos los trabajadores de este país que a lo mejor no les importa nada si sale o si se mantiene el alcalde en Navarra o si alguien le paga a dos diputados de otro partido. Lo que quieren es tener la tranquilidad de lo que se está votando realmente es lo más beneficioso para todos. Efectivamente. Ya no te digo que se pongan de acuerdo izquierda o derecha pero los que son de la izquierda y me fastidia mucho hablar de secciones que lo voten por convicción no que lo voten porque van a tener algo a cambio. O sea, llegamos a un punto en el que lo voten. Matija lo que está hablando yo, Garreño. Pero lo dice Garreño, ¿no? Se adivocan votándose pero en una tablet que encima se la compramos nosotros porque son tan gorrones que hasta la tablet y esta la compramos nosotros. Yo, Garreño, con todo mi respeto vamos a ver yo hablo siempre de coherencia e incoherencia con lo mío negocio yo con lo mío negocio yo no negocias tú, negocias él, negocias al otro ni negocias a tal los partidos políticos cuando se gobierna cuando se hace una negociación para gobernar un municipio un gobierno autónomo un cabildo no se pone sobre la mesa solo la ideología política o es que ahora ahora somos buenos ahora porque estamos fuera espera, espera, Garreño porque estamos fuera porque estamos fuera mira, yo he sido concejal en la oposición he sido electo o concejal electo en la oposición y siempre dije hay que hablar de cosas realizables desde mi humilde posición muy muy atrás ¿no? de cosas realizables ¿no? hablo de esto en aquello de negociaciones de acuerdos hombre si el PNV tiene sus cinco votos o sus seis votos y llega y dice a mí no me interesa España a mí me interesa el País Vasco que para eso mis trabajadores en el País Vasco de media los convenios suben un 5% ojito ¿qué territorio en España sube de media todos los convenios? de media el 5% para lo bueno ¿qué territorio? para lo bueno tanto para lo bueno y con lo malo negocio yo empaticemos y nos pongamos en situación aunque estemos fuera de fuera del agua porque fuera del agua y siempre se ha dicho ¿no? se nada bastante bien cuando estás en el agua y cuando estás dentro hay que dar muchas abrazadas y hay que y más hoy en día con 22 partidos hay 22 me lo conté me entretuve en contarlo y hay 22 siglas políticas 12 grupos políticos hay 22 siglas políticas vamos a ponerlo de acuerdo pero ese es el nivel tan bajo que tenemos no, no, no es el nivel tan bajo eso es la elección de la ciudadanía ese es el problema que al final eso lo ha elegido la ciudadanía no se gobierna para todos los ciudadanos se gobierna para los ciudadanos que me han votado a mí y eso cuando estás en el poder es muy egoísta cada cual no señor porque cuando el PSOE está ahí gobierna para los del PSOE y para los del PP por mucho que diga no, no, no entonces tú no puedes yo lo tengo claro tú no puedes sacar pero bueno tú no puedes sacar una reforma laboral vale sin tener el acuerdo de todos los partidos estamos hablando de algo estructural de algo que afecta a todos los trabajadores y Cataluña dice yo gobierno y yo pido y negocio para Cataluña claro pero para todos los catalanes pero es que malos, buenos, regulares al final al final gobiernan de una manera completamente diferente a otros partidos políticamente mucho más maduros que España ¿cómo puede ser? por eso dice oye pues no te lo acepto pues esto es para todo España o hacen un pacto de estado y aunque tengan ideologías diferentes saben que no me lo ha hecho lo ha hecho lo que pasa es plegarse al país basco Paco el problema está en que en España se gobierna en función de los votos que me dé cualquier cosa y por eso se mercadea en todos los ámbitos si da votos se hace si no da votos no se hace pero eso no se hace en otros partidos eso lo dicho yo en otros países perdón en otros países en otros países que hay más pactos de estado señor Suárez se ponen de acuerdo pero todos los partidos señor Suárez en España ese es el problema señor Suárez yo la verdad que a veces cada uno como yo decía antes emite sus opiniones y sus ideas y son todas deben ser respetables porque yo dije al inicio que las opiniones son subjetivas todas los dos diputados de EOPE y TV lo han apartado dos años y medio bueno no se respeta la idea quiero decir que ahí no se pronuncia el parlamento entero en solidaridad de decir oiga mire hay que respetar estamos en un estado democrático y todos hemos jurado y prometido cumplir con la constitución española y están actualmente todos los diputados del parlamento español incumpliendo junto con la constitución española en no ser solidario con estos dos diputados bien así de claro una cosa perdón una cosa una cosa no respetar las normas del partido si te presentas por un partido presentas si tienes que acortar los cortas claro aquí se dice y decía carlos y me parece lo más correcto que lo más importante las normas más importantes para la convivencia de nuestras ciudadanos de todos los españoles debe ser el máximo consensual una una de las leyes básicas más importantes para una sociedad moderna es la ley de educación con quien la llegaron a consensuar con quien se reunieron para consensuar la ley de educación en España la señora la parece que era no recuerdo ya ni como es me parece que ahora es la si ahora es la embajadora de España en el Vaticano vamos a seguir la enseñan un poco de de convivencia con los demás no consensuó con nadie ni con las asociaciones de padres ni con las asociaciones de de educación eh concertada no la consensuó con nadie a la ley de educación y la sacó y la llevó al parlamento claro tenía mayoría con el con el gobierno franqueteis y la aprobar y ahí lo tenemos por lo que decías tú esta ley por ejemplo vamos a ver el señor presidente del gobierno llama al señor Casal y le explica y le consensúa con él y a lo mejor le dice que no pero al menos lo intentó lo ha hecho alguna vez lo ha hecho alguna vez es que está gobernando ideológicamente eso eso es estandarísimo su ideología es la que lo lleva a este sitio y este hombre no puede ser más presidente es que no podemos aguantar los cuatro años más de presidente yo me gustaría escuchar a ustedes a uno de los de los comentaristas más importantes de España que es Carlos Carlos Herrera lo que decía hoy lo que decía hoy oye el partido social este lo tuvo más de 20 años más de 20 años en canal ahora está en una cadena muy respetable muy respetable y que por cierto es la más que se escuche en España la más y resulta que tiene también oye pues hasta la de los curas tiene su opinión y hay que ver lo que dijo hoy este hombre hay que ver lo que dijo que sería un peligro para este país que el señor Sánchez volviese a ser presidente del gobierno de España pero si estamos viendo las decisiones que hago por favor te ruego encarecidamente que no me estés interrumpiendo tiene razón este hombre lo lleva a la ruina a totar otra vez es que es que no me canso de decirlo es que lo estamos viendo que lo estamos viendo bueno y dejando ya eso para no molestar mucho a Paco decir que los a mi lo que me da munición claro porque es que a ti no te gusta lo que dicen los demás sino lo que dicen tiene que decir lo que dices tú y pensar como piensas tú y tú piensas como tú quieres yo te respeto tu pensamiento y el der y el der pero respétenme del mío por favor eso sí que lo quiero yo te respeto estos dos diputados tienen el acta todo caldo público el acta es unipersonal y no es del presidente del partido y este señor dice que el presidente del partido pues mercadeó con el gobierno para le quitar le quitaron la reprobación al alcalde de Pamplona que le había puesto el PSOE allí y 27,4 millones de euros que no se lo lleva a Sánchez porque se engaña no voy a decir hasta quién porque no quiero ofender a nadie ese engaño a todo el mundo no se lo iba a dar pero mercadeó 27,4 millones se salió en toda la prensa nacional que le daba si lo votaban con los dos puestos 27 millones que tendríamos que pagar todos los españoles por comprar eso sí es mercadeo eso sí es mercadeo bueno pues estos señores dicen que ellos porque el presidente le llame y le diga que tienen que votar que sí no 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 esto no es así y en mi partido tampoco es así a mí me llama el presidente tiene eso se ha acordado en un órgano colegiado los partidos son órganos colegiados y los órganos colegiados son los que dirigen las políticas que tienen que llevar los cargos públicos no el presidente el presidente me llama y dice y dónde se acordó eso y dónde se acordó y es lo que hicieron ellos votaron a conciencia y votaron que no ahora Paco dice Paco yo es un consejo que te doy dalo tú como presunta porque te puede venir en una querella tú dices que estás seguro que le compraron Paco yo y al del PP también lo compraron te pregunto ese no está seguro ¿verdad? no vamos a ver el señor porque te puedo llamar señor el señor del PP se equivocó se equivocó según el partido popular se equivocó dos veces no una sino dos porque lo comproba en el PSOE también en eso lo pienso el señor del casero el señor casero yo he hablado de los dos diputados que hicieron la misma estrategia que en Madrid yo creo que es una personalista la misma estrategia que en Madrid la misma yo sé que duele yo sé que duele la similitud pero lo que duele es que no saliera delante fíjate tú Paco no es que no te da cuenta sino que no saliera entre las personas que lo están viendo que sí compraron aquellos dos y al PP no lo compraron no a ese fue que se equivocó porque a ti te interesa decirlo así pero ¿por qué me interesa yo te he hablado de eso? yo a estas personas los he escuchado y van y los han expulsado y si te arrepintes no entiendes está expulsado dos años y seis meses de militancia claro ellos dicen que no pueden hacerlo y que lo van a denunciar y ellos seguro que no van a entregar el acta para las próximas elecciones podrán no van a entregar el acta y bueno pues ya termina su mandato y después pues si quieren ir a algún lado que vayan a algún lado y si no acompañan a donde vayan por lo tanto yo he votado más de una vez en este ayuntamiento cuando el partido decía que había que votar por otra cosa como tú dijiste antes no primero son los intereses de mi municipio y yo eso lo he tenido muchas veces muchas alguna guerra ¿no? a mí me votaron los ciudadanos de TEL tú eres diputado nacional y eres un dirigente y tú eres diputado regional y a mí no me vas a condicionar porque yo no puedo salir a la calle mañana y dar a la que soy y todo en la cara y he votado según mi conciencia en el ayuntamiento de TEL en contra de lo que me han dicho y es lo que hicieron estas personas y ahora lo estamos criticando y que se les pagaron y que eso no sé que no sé cuánto no señor yo creo que votaron en conciencia y hay que respetarle ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no votaron a favor del gobierno Frankestein? no estamos en una democracia pues está claro por lo tanto ¿por qué no vamos a sacrificar a estas personas? a ver voto acondicionado sí voto acondicionado no yo digo que sí o sea y me explico o sea como bien decía Pepe yo estoy ahora de acuerdo con Paco a ver y lo explico pero muy rápido no cabe duda que según qué partido vamos a llamar coalición canaria está votado por canario si yo tengo que darle un visto bueno a la reforma laboral porque hay unos acuerdos antes de donde va a beneficiar a canarias pues evidentemente yo yo voy a ir yo voy a ir a favor de esa reforma laboral porque va a haber beneficios para canarias le gusta a quien le guste si ocurre de otra manera donde otro partido de cualquier otra comunidad llámese Madrid llámese Cataluña o cualquier otra lo que quiere es mantener un alcalde en otro sitio si me parece pues lamentable bastante lamentable pero sí condicionado si a mí me dice no 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 tu voto es condicionado has acercado posturas con el partido socialista porque algún tipo de acuerdo ha llegado pues que yo tengo que defender los intereses de canarias es que si yo propongo en este caso al gobierno que me dé unos beneficios para canarias y los consigo por el sí por el sí para dar el visto bueno a la reforma laboral diga lo que digan a mí nadie me puede decir que estoy comprado al contrario no estoy comprado lo que estoy es intentando hacer lo que al final la gente que ha votado por el partido o por mi partido me ha querido o me ha pedido o sea buscar las mejores condiciones para que canarias esté a una altura pues cada vez superior a la del resto o por lo menos a iguales condiciones pero si es verdad que estamos discutiendo como a lo mejor estamos viendo ese debate Carreño con Paco Paco Carreño en el sentido de si el voto condicionado o el voto no condicionado yo sigo diciendo que el gran pero el gran o la gran parte de todos esos partidos que se encuentran en ese lugar pues no cabe duda no vamos a dejar de esconder que están casi todos condicionados a buscar unas mejoras a buscar unas mejoras pero sobre todo para sus comunidades o sea canarias no va a dejar de pelear segurísimo canarias coalición canarias no va a dejar de pelear por canarias si tiene que darle el si como lo ha hecho al partido socialista o estar al lado del partido socialista pues si si ha estado ha dicho que si coalición canarias pero porque se le ha solicitado y se le ha pedido unas mejoras para canarias en muchos aspectos se ha pedido unas mejoras para canarias y nos han dicho que si por lo tanto claro que vamos a ser socios en ese sentido eso es lógico también cuando hablas de la reforma laboral evidentemente quieres que por ejemplo el sector de las kelly en canarias que es enorme oye pues se vea beneficiado pero si lo que quiere es que mantener al alcalde de telde solo para que yo te vote en la reforma laboral eso ya hablamos ya de que te importa un carajo me perdonen el vocabulario aquí hay una cuestión que puede ser había muchas negociaciones Paco que no tiene nada que ver con la reforma laboral estamos hablando de juego de trono de mover fin a cambio de un voto en una reforma que afecta a todos los trabajos posiblemente haya partidos que haya ocurrido así con respecto algunos partidos no digo más del 50% no es un 10 o un 15% de partidos que hayan querido vincularse al sí porque hayan habido acuerdos como un rédito de votos un rédito de votos pero al final aquí hay una cuestión que yo me planteo que puede ocurrir que puede ocurrir también suponer ya Paco supone que aquellos se compraron o lo da más o menos como hecho y yo puedo puedo entender incluso vamos a ver esto es una opinión mía estos señores se vinieron el domingo para Madrid los dos diputados con el tema de que votaran a conciencia el lunes o el martes le llama al presidente y le dicen que tienen que votar que sí estas dos señores hablarían y dicen mira y qué le darían al presidente para que nosotros votáramos que sí no podía ocurrir eso también no podía ocurrir eso también pero los dos diputados dicen oye compraron al presidente sabe Dios lo que le dieron al presidente para que nos llamara y diga que votemos que sí es que no puede ocurrir eso también es una buena pregunta yo siendo un poco el hilo siguiendo el hilo de Pepe del órgano colegiado de decisión de los partidos que es la ejecutiva eso es ejecutiva eso sí yo como conozco también hay que respetar el partido yo conozco el partido por centro y he tenido cargo público a mí me lo han dicho ojo a mí me lo han dicho a mí me han dicho tienes que votar esta moción a mí también yo me voy a abstener me voy a abstener porque tiene que votar como máximo la Comisión de Garantía y te expulsa nosotros tenemos los órganos que eso lo he sufrido y yo he sufrido esas cuestiones en mis carnes en los órganos colegiados vale porque tú hablas de los órganos colegiados si lo que dice pero hay una cuestión si el órgano colegiado de un PN decidió que tenía que votar tú hablas del órgano colegiado es el que decide pero no decidieron que votaran que sí el órgano colegiado no lo decidió no no lo decidió no 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 se reunió ellos dos fueron a Madrid y se levantaron un día por la mañana ellos dicen vamos a ver hay que creer como dice uno de ellos salgo por la calle y me felicita no ellos dicen el presidente fue quien nos dijo que votásemos en conciencia y después lo llamamos diciendo que votamos que sí yo me gustaría me gustaría dos cosas primero recordarte que si es verdad que tú has nombrado a Carlos Herrera pero mira también podemos nombrar a Jiménez Losantos que no es que no es sospechoso ¿no? de defender a la izquierda también diciendo y a la derecha tampoco diciendo diciendo palabrotas del del diputado que se equivocó que no se equivocó que dice yo he visto de verdad que también lo compró eso he visto bueno él dice de todo y también diciendo Ana Orama diputada nacional por coalición canaria explicaba cómo era el tema pero hay una cuestión y también diciendo que también hay que quitar a Casado que ya está bien también lo ha dicho también Rajoy porque no lo he llamado todos los días escúchame pero eso no yo creo y creo y ahora en lo poquito que queda de esto y Francisco decía antes algo de la reforma y de Canarias la clave está ahí la reforma no es el debate que hemos tenido que yo creo que ha sido bastante bueno ¿no? y a mí mamá me gusta me gusta vuestro debate no 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 ha sido muy bueno vuestro debate yo creo que ha sido el debate de todos porque ustedes han estado de acuerdo con el partido popular en el tema de la subida salarial y en el tema de la reforma con Pepe Suárez han estado de acuerdo ellos con Pepe Suárez con la oposición no ¿me te das cuenta Paco como tú te sales del tiesto enseguida? apenas te dejamos solo Paco resulta 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 Paco resulta no no hay una cuestión la reforma laboral la reforma laboral es clave para Canarias y esa es la clave es clave y esa es la clave valga la redundancia porque tengo la ilusión y la esperanza de que cuando se se lleve al 31 de marzo es cuando entra en vigor en pleno aunque hay plazos para la adaptación se termine se termine la gran incertidumbre que tú lo nombraste lo que nombraste de pasada de la inestabilidad de la inseguridad laboral que padecen más del 40% de nuestra juventud en Canarias por tanto yo tengo esa esperanza de que la reconversión de los contratos hablaría de indefinido fijo discontinuo lo que mandaba lo que mandata esta reforma ojo lo que mandata esta reforma pues elimine elimine esa incertidumbre esa precariedad tan grande que existe en Canarias estamos a la cola estamos a la cola perdona un momento perdona un momento estamos a la cola en precariedad somos después de Extremadura o sea primero el último es Extremadura y luego vamos nosotros vale a la cola en precariedad en contratación en esperanza en expectativa de futuro para toda esa juventud por tanto yo espero y creo que va a ir por ahí y los mayores seguimos en lista de espera señor Suárez señor Vizcadino señor González señor Carreño gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate este tiempo de tertulia a ustedes un millón de gracias por estar una noche más siendo cómplice y fiel a este programa el próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV es más que política el debate a partir de las 9 de la noche en riguroso directo gracias por estar con nosotros gracias y y